Hola, buenos días, un vídeo más en CoronaVideos. Estoy realizando un proceso de selección para una empresa que está buscando un candidato y quiero compartir con vosotros algo, ya que vamos a tener que buscar trabajo en muchas personas en muchas situaciones diferentes. Es algo que yo he hecho siempre y que animo a que lo hagáis, sin ningún tipo de duda. ¿Por qué? Pues a ver, os voy a explicar. Se entiende que cuando estás buscando un trabajo, pues sabes que está siendo evaluado y quieres dar una buena imagen. Y a veces dar esa buena imagen implica que no eres del todo sincero, lo cual es altamente poco recomendable. ¿Por qué? Por varios motivos. Uno, porque se ve que los cuestionarios son muy listos. Tú te crees que eres el más listo del mundo, pero cuestionario lo es más y se ve, esa falta de sinceridad. Segundo, porque intentamos prever qué es lo que quieren en la empresa. Entonces nos montamos una imagen e intentamos darla. Primero, que nos ven que no es así, si no es en realidad, si no es así. Segundo, que nos podemos equivocar al pensar esa imagen que quiere la empresa. Tercero, que los que diseñan los cuestionarios son listos y ya saben que esto puede ocurrir, por lo tanto, prestan especial atención. Cuarto, porque si tú das esa imagen y no la tienes, el cuestionario dice que no ha sido sincero o el evaluador o el psicólogo que está en la entrevista y tal, que no es sincero, pues no vas a encajar. O sea, te van a descartar. Si por lo que fuera entras, pero realmente no es como eres, ¿cuánto vas a durar? ¿Cuánto vas a aguantar esa imagen? Y dirás, ya, pero es que necesito trabajar. Que sí, que sí, sin ningún tipo de duda. Pero ese mes que vas a estar ahí, que no vas a superar el periodo de prueba porque no encajas. A lo mejor sale otro trabajo que sí que hubieras encajado y te lo has perdido. ¿Me explico? Entonces, mi mejor consejo es que seáis sinceros siempre en vuestras respuestas a los cuestionarios y entrevistas que se ve. Yo en las entrevistas de selección hago muy pocas, muy pocas. De hecho, esta, por ejemplo, es para un perfil muy elevado. Cuando las hago, se acaban, perdón, empiezan cuando se acaban. Bueno, ya está. Y nos relajamos todos cuando empieza la entrevista de verdad. Y si, como mucho pasa, que me ha pasado de ver a alguien que no está siendo sincero, no está siendo estereotipado, con preguntas sin mojarse ni nada, porque digo, mira, no puedo ver cómo eres porque lo estás escondiendo. O tienes una fachada, como no puedo ver cómo eres y lo estás escondiendo, te descarto. Claro, porque fachadas no quiero. Entonces, ser sincero, si no he sido siempre, a nivel de trabajo, siempre. De hecho, me sorprendió. Llevo varios cuestionarios pasados para este proceso. Y me dijo, joder, digo, todo el mundo sale muy bajo en sinceridad, muy bajo. Voy a pasármelo yo a mí mismo también, a ver si es que el cuestionario se le ha ido a la castaña. Y no, me salió sincero. Me lo pasé, me salió sincero. O sea que, no, no, no. Chicos, chicas, ahora que tenéis que buscar trabajo, no lo olvidéis. Buscad el trabajo en el que encajáis. ¿Vale? No os montéis una imagen que no es, porque sale. Y cuando sale, pues lógicamente no encajas. Y si entras, es que no puedes aguantar mucho tiempo esa imagen, de verdad. Busca algo que encaje y mostraros tal cual sois. Porque al final, ¿ahora qué tengo que hacer yo? Con los candidatos que han sido sinceros. ¿Qué tengo que hacer? ¿Sí? Ahora respondeme, pero siento sincero. Y claro, ¿y qué le digo a la persona que está gestionando la selección? Mira, esta persona a ratos es sincera, a veces no. A ratos es sincero, a veces no es sincero. ¿Qué le cuento? ¿Sí? Entonces, chicos, chicas, hay que buscar trabajo. Hay que buscar trabajo. Yo ya hace mucho tiempo que me lo busco, ¿eh? Que nadie me viene a buscar, ¿no? Y que lo mejor es ser como somos y mostrar tal cual somos. Mirad, con las preguntas de sinceridad pasa algo que nunca una pregunta por sí sola da toda la información. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, preguntas de sinceridad. Pues, del tipo, ¿te lavas siempre los dientes? Y tú dices, sí. Entonces tú dices, no, siempre no nos lavamos los dientes. Voy a hacer otra pregunta más adelante. ¿Alguna vez se te ha olvidado lavarte los dientes a pesar de que tú querías lavártelos? No. Bueno, la primera pregunta, puedo concluir que la persona o es idealista y mezcla el deseo con la realidad, o está engañando deliberadamente, o se precipita al pensar, ¿sí? Y ha dicho que sí, porque tal. Segunda pregunta, ¿eh? ¿Vale? ¿Alguna vez se te ha olvidado y tú dices, no? Entonces piensas, bueno, esta ya se está empeñando en mentir, o no es consciente y le cuesta mucho tomar consciente la realidad, o insiste, ha reconocido el error, pero insiste, voy a darle otra oportunidad. Y más adelante te lo pregunta y dice, ¿alguna vez, por algún motivo que tú no has querido, y fastidiándote incluso, ¿no te has podido lavar los dientes? Como por ejemplo comiendo fuera de casa. Y tú dices, coño, pues sí, pues es verdad. Entonces la conclusión es, esta persona es un poco lentita al reconocer los errores. Pues es idealista. Si la conclusión, si dices, que no, coño, que me los lavo siempre. La conclusión, este tío no vive en el mundo, o es un obsesivo de mucho cuidado, o es un mentiroso, que vamos, que ya tiene la oportunidad de ratificar y no lo ha hecho. Esto, como más sofisticado, pero para que os hagáis la idea, ¿sí? Entonces, hay que ser sinceros, sin ningún tipo de duda. Os dejo mi correo, tomas, arroba, tomas, navarro, punto es, pues si hay alguna duda, me contestéis, ¿y por qué sonrío? Pues porque acaba de subir el nubia por la escalera, ¡ay, qué cosa más guapa! ¿Por sortida el vídeo? No, no ha salido el vídeo. ¿Se ha preparado un bocadillo para desayunar? ¿De qué es? ¿Detrita? De tortilla, es que nos está moliendo. Voy a ver si le rompo un tozo bocadillo. Hasta el próximo vídeo, chao, chao.